La Sala Constitucional de la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo interpuesto por Ciudadanos contra la negativa de la Asamblea Nacional de Derogar la Ley 840, que le brinda la concesión para la construcción de la faraónica obra del canal al empresario chino Wang Jing. Y para hablar de este rechazo de la Corte y las alternativas que tiene ahora el movimiento anticanal, nos acompaña en el estudio Mónica López, asesora legal del movimiento campesino que se opone a la construcción de la obra. Muchas gracias Mónica por estar con nosotros. Gracias Carla. ¿Cómo califican ustedes la decisión o este rechazo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema ante la petición que habían hecho? Bueno, desde el punto de vista jurídico es un absurdo. Cualquier abogado que pueda leer esa sentencia va a encontrar un enorme vacío y es que sencillamente es desde el punto de vista legal imposible argumentar que la Asamblea Nacional no es competente para derogar una ley. Y en el fondo lo que la Corte Suprema dice en esa sentencia en la que rechaza nuestro recurso de amparo, básicamente que lo que nos dijo la Junta Directiva en la Asamblea Nacional de que ellos no tenían facultades ni potestad para tramitar nuestra propuesta para derogar la ley del canal, está siendo ahora ratificado también por el órgano judicial. Lo cual pues no nos sorprende, sabíamos que realmente no vamos a encontrar justicia en la Corte. Pero desde el punto de vista legal y tal vez como abogada debo decir que entre la primera sentencia, que fue la sentencia en contra de los recursos por inconstitucionalidad que presentamos ya hace casi cuatro años, y esta sentencia que rechaza la iniciativa ciudadana de ley, yo personalmente como abogada estoy convencida que ambas sentencias van a quedar registradas en la historia de Nicaragua como la sentencia más vergonzosa en la gestión de los magistrados actualmente en la Corte. ¿Qué significa para el movimiento anticanal ahora esta sentencia? Bueno, mira, este ha sido un proceso largo, tenemos cuatro años de trabajo, desde el punto de vista legal hemos emprendido múltiples acciones, pero también desde el punto de vista de la demanda ciudadana han sido muchas las acciones que se han hecho. A la fecha yo puedo relatar más de 20 cartas enviadas desde el Presidente de la República hasta las autoridades, HKND y de la Comisión del Canal. Hemos enviado múltiples cartas que se han recogido en innumerables campañas que hemos hecho en redes sociales, más de 186 mil firmas, más de 15 mil cartas y ahora la iniciativa ciudadana de ley en la cual recogimos 7 mil firmas en papel legal, 28 mil firmas en papel común que fueron llevadas al Parlamento a como era debido y lamentablemente la decisión política de fondo es cerrarle todos los caminos y todos los causas al movimiento social y la respuesta del movimiento social ha sido precisamente convocar a una nueva movilización que se va a realizar el 22 de abril en Huigalpa. Ustedes han seguido todo este proceso legal cumpliendo lo que establecen las leyes y la institucionalidad en Nicaragua. Ya esperaban, como vos acabas de decir, el rechazo de la Sala Constitucional de la Corte. ¿Qué alternativas tiene ahora el movimiento que se pone a la construcción del canal interoceánico? Bueno, con esta sentencia de la Corte realmente se ha dado un agotamiento de todas las instancias nacionales a las que podíamos recurrir. Estamos en coordinación con varios organismos internacionales de derechos humanos, pero también organismos nacionales, algunos abogados que han ofrecido su apoyo, evaluando varias opciones. Por supuesto, esta sentencia abre caminos para hacer, por ejemplo, una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras acciones adicionales que vamos a estar informando en su momento. Además, ¿ustedes creen que, tomando en cuenta el contexto en el que estamos actualmente con la crisis en Venezuela ante la OEA, este arreglo del presidente Daniel Ortega con el secretario general de la OEA, ¿hay un contexto favorable en las instituciones latinoamericanas para que puedan estudiar este caso? Bueno, debería de haberlo porque evidencia de lo jurídico hay más que suficiente. Yo quería referirme, por ejemplo, a un libro que estoy próxima a publicar, que es este libro que está acá. Es bastante voluminoso porque son cuatro años de trabajo legal que hemos hecho, no solo desde la institución en la que yo trabajo, sino también desde el grupo COSIVOLCA y desde el movimiento campesino también. Está más que documentado, tanto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Latinoamericano del Agua, más todas las instancias nacionales a las que hemos ido, las múltiples violaciones a derechos humanos, que representan la concesión y que ha representado hasta ahora la gestión que ha hecho el gobierno del conflicto social que realmente existe en la ruta canalera. Yo creo que desde el punto de vista de las evidencias el caso está totalmente armado y a nuestro favor. Sin embargo, yo debo decir que me pareció lamentable que el secretario general de la OEA, pese a que conoció de viva voz del movimiento campesino todos los atropellos que tuvo que pasar el movimiento social en el contexto de su visita, el prácticamente estado de sitio que fue decretado por el gobierno con más de 70 retenes policiales, tuvimos mucha gente herida, detenida, que no haya tenido ni siquiera la dignidad de decir que eso había ocurrido. A mí me parece lamentable desde el punto de vista de sus obligaciones como secretario general. Sin embargo, francamente, ni nosotros ni el movimiento social, nunca hemos puesto las esperanzas en que sea una instancia como la OEA la que va a resolver los problemas del país, sino sobre todo la importancia del movimiento social, que es un movimiento muy fuerte, creo que ha demostrado el nivel de convicción que hay de la población campesina y ahora ya avanza hacia su sexta marcha nacional, la número 87. Está el tema de la violación a los derechos humanos, está el tema del impedimento que ha tenido el movimiento campesino de expresar su descontento con esta obra. Mencionaste toda la represión de la que fueron objeto cuando el secretario general Almagro estuvo en Managua. A pesar de eso, se pudo reunir con doña Francisca Ramírez, la líder del canal. Pero, ¿qué pasa con el tema comercial? ¿Qué pasa si el empresario chino Wang Yin decide demandar a Nicaragua por incumplimiento de contrato o por qué la obra no se pueda construir? Bueno, realmente la cara pública de este inversionista privado, chino, que todos conocemos como Wang Yin y HKND, pues sigue siendo hasta ahora como una especie de fantasma que aparece y desaparece. A la fecha que no exista ni una sola oficina de HKND en Nicaragua es indicativo de que algo muy turbio y oscuro está detrás de la concesión, lo cual también es evidente solo desde el análisis legal de la concesión. Yo, francamente, pongo el énfasis en lo que el movimiento social ha logrado hasta ahora, y es que hasta ahora estamos en presencia de un movimiento social exitoso. Porque luego de la gran fanfarria con la que se anunció la concesión, el inicio de obras y todo, ha sido gracias a esta resistencia popular que ellos no han podido dar paso más en la línea de lo que se habían planteado desde el principio, que era el despojo de las comunidades, de sus territorios, de sus bienes naturales, más allá de si es o no un canal o que quieran hacer otros proyectos o simplemente el despojo de los territorios. En el fondo, el movimiento social ha cambiado totalmente la nomenclatura del juego en torno a la concesión canalera y yo me siento bastante contenta de ser parte de ese esfuerzo. Creo que el movimiento está dando luces sobre lo que la ciudadanía debe de hacer si quiere lograr una defensa efectiva de sus derechos, sobre todo ante un Estado que permite con total desvergüenza la impunidad y obviamente la ausencia total de acceso a la justicia. Ese Estado se mantiene callado, es decir, desde hace dos años no ha habido una expresión de parte del presidente Daniel Ortega sobre la construcción de esta obra. Lo veíamos que cuando lo anunció, comenzando en aquel famoso discurso en Ciudad Sandino, lo mencionó como el proyecto que sacaría a Nicaragua a la pobreza. El año pasado no lo mencionó, se decía que porque era año electoral, pero el silencio continúa. ¿Cómo interpretas vos que has estado involucrada de lleno y has levantado o ayudado a levantar este expediente jurídico el silencio oficial sobre la obra canalera? Yo creo que el comportamiento del gobierno es totalmente errático y a veces muy difícil de interpretar porque por una parte mandan a operarios políticos, a las comunidades a decir que el canal ya no va y que ya la gente no tiene por qué estar marchando ni movilizándose y que ya se desactive ese movimiento social, a la vez que todo lo que hacemos desde el punto de vista legal responde inmediatamente y sin ningún tipo de concesión, violando, dispuestos incluso a pasar vergüenza con este tipo de resoluciones y por otro lado ves a HKND como gran patrocinador del festival de ópera de Laureano Ortega que también es uno de los gestores de esto. Es decir, hay todo un comportamiento errático en el cual es francamente difícil discernir cuáles son los procesos de negociación que realmente están ocurriendo en torno a la concesión. Pero yo te reitero esto, para mí el escenario más importante sobre el cual debemos concentrarnos es en darle el mayor respaldo posible a este movimiento social. Creo que hemos construido un caso sólido desde lo jurídico pero también desde el punto de vista del mensaje al país y estaremos próximamente anunciando algunas acciones más que el movimiento está planificando hacer para convocar al país entero y a la ciudadanía a sumarse a esta lucha. Wang Jing en el 2004 llegó a la zona de Brito, anunció con bombos y platillos que se iba a construir un canal más grande que el de Panamá, a pesar de que el de Panamá estaba en el proceso de ampliación en ese momento y hasta ahora ahí lo que hay es monte, como decimos popularmente en Nicaragua. Sin embargo, la concesión continúa. ¿Cómo amenaza esa concesión al futuro de Nicaragua? Sí, realmente el énfasis sobre la necesidad de derogar la ley del canal es muy importante que la ciudadanía lo entienda. ¿Por qué? Porque realmente estamos en presencia de, yo lo llamo un cheque en blanco de dimensiones descomunales en manos privadas que prácticamente habilitan a este inversionista y a todos los intereses oscuros que están alrededor de este inversionista a disponer de recursos fundamentales de la nación como es el agua, no solo el lago Cozibolca, sino ríos y otras fuentes de agua, a disponer de propiedades públicas, privadas, comunitarias por un periodo de 116 años y con unos beneficios que son el sueño, por supuesto, de los grandes capitales, ¿verdad? Pero no así de la población que vive en esas comunidades. Entonces, mientras ellos tengan ese cheque en blanco en el bolsillo, el riesgo sobre cualquier ciudadano de Nicaragua es inminente. Y por otro lado, decir que creo que el movimiento social ha levantado una bandera muy importante, que es la defensa de la soberanía, porque la soberanía va más allá de lo que la gente normalmente piensa, que es la bandera azul y blanco, el himno nacional, las festividades patrias, no. La soberanía nacional es la potestad del pueblo de definir su destino, de ser parte de las decisiones de la nación y no hay ningún presidente, por más todopoderoso que se crea, que le pueda arrebatar eso de las manos a la gente. Y en ese sentido, la concesión canalera es el mejor ejemplo de una vocación de arrebatarle a la gente el poder de definir sobre lo que queremos para Nicaragua. Y yo creo que mientras siga vigente la concesión del canal, va a seguir siendo vigente cada una de las banderas que hemos levantado y este esfuerzo del movimiento campesino. Además, es el mejor ejemplo del modelo extractivista de este gobierno, ¿no? Además de la minería que tanto daño le ha hecho al país. Vos estás reuniendo este expediente jurídico, la entrega de un país. ¿Cuándo estaría disponible para los interesados en el tema que lo puedan consultar y puedan ver todo el trabajo que ustedes han hecho durante todos estos años? Sí, efectivamente ahorita ya está en imprenta con esta última sentencia, que era lo único que faltaba para completar el libro. Ya vamos a organizar próximamente una presentación formal para compartirlo, va a estar también en redes sociales, ¿verdad? Y creo que también las múltiples acciones que están por venir van a abrir posibilidades de que otros ciudadanos puedan participar. Y sobre todo me interesa muchísimo reiterar de que hay una expectativa del movimiento social de que otros sectores se sumen a esta sexta marcha nacional que va a ser el 22 de abril a las 10 de la mañana en el Puente de la Tongue en Juigalpa. En Juigalpa. Están invitados todos a la que la gente se anima a participar. Todas las banderas, reivindicaciones, se ha hecho un llamado a que sea con la bandera azul y blanco, por supuesto, a que se respete que este movimiento es un movimiento plural, no partidario, que tiene su autonomía, pero se invita a todas las otras luchas, las mujeres defensoras de derechos humanos, otros movimientos ambientalistas, las organizaciones que luchan contra la minería, contra la violencia, están invitadas a sumarse a esta gran movilización. Y estaremos nosotros dándole cobertura. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos en el programa. ¡Gracias!